Música 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 Mi sentencia de poderos Tienen ocho manos Pensando con la puerta Me basta de tiempo Para enseñar las cosas Vengo con más experiencia Lo invito a ver en el negro Que hasta me abrió De cara se ha pintado Y aunque soy un poco viejo Siento bien las cosas Siempre lo he mostrado ¡Au! ¡Au! Hoy en día me voy a despedir Me baileo en el mundo al viento Y si tal y no me llame No voy a contarle Se va a dar el viento Dos días, tres días, dos días Veniendo a todos Su negado se bateó Su apellido es Pero el Señor sigue siendo Hermoso Muy seguro de sí mismo ¡Au! 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 ¡Au!